Se llama Amomar el Chicharrón Me casé con mi novia Chana, hicimos un tremendo pachango Tuvimos que matar a una cochina para comer tacos de chicharrón Los invitados llegaron a moverme, a moverme, ahorita la nación Para que no se encuadrara y se tenga una toquita en la huesa A moverme, a moverme chicharrón Pa' que no se pegue, pa' que no se encuade, ahi tenemos que moverla con sabor A moverme, a moverme chicharrón A moverme, a moverme chicharrón Uepa, 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 uepa Ay, a los maridos Sergio Saler Ay ayogi Me casé con mi novia Chaya Hicimos un tremendo pa' Chango Ahí tuvimos que matar una cochina Para el joven tacho de chato Y el rico se juntó a llegar a moverle A moverle algo de tal juicio Para que no se enguanan Y se pegaran un poco de tal juicio A mover, a mover el chucherón Pa' que no se pegue, pa' que no se enguane Ahí tenemos que moverle con sabor A mover, a mover el chucherón A mover, a mover el chucherón Al mover, a mover el chucherón Al mover, a mover el chucherón Oye, mi cerveño Y para toda la gente de la Unión Americana La flota de Conelito ¿Dónde vas? Tú dime, tú dime Es Príncipe Saludos también Mi compadrito Miguel Grajales Y hasta Nueva York Gózala compadrito José Moso Oye, oye, oye ¡Bajé! 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 A mover, a mover el cerro Pa' que no se pegue, pa' que no se encuate Hay que moverla con sabor A mover, a mover el cerro 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 Ahí quedó para mover el chicharrón compadrito Seguimos y mando saludos compadrito Puma Dicen saludos para a Daniel que Almendra Hasta la pochota eh Hasta la pochota Seguimos compadrito Claro que si saludo saludos por ahí para Yami Morales también Mi compadrito Fernando El mero mero tigre de los algodones de piedras negras Claro que si hombre